Muchas gracias, Janet, son las cinco de la mañana con treinta y seis minutos. En información acontecida durante los últimos minutos de ayer y los primeros de hoy, fueron detenidas un par de mujeres en el bar conocido como Sayulita sobre el boulevard Venustiano Carranza. Ellas protagonizaron una riña. Dos mujeres quedaron detenidas tras protagonizar una pelea por viejas rencillas al interior de un bar ubicado en la colonia República. La riña fue reportado alrededor de la medianoche a través de los grupos de seguridad de WhatsApp en el que clientes solicitaron el apoyo de las autoridades hasta el bar Sayu Sayulita, ubicado en el cruce de la calle Veracruz y el boulevard Venustiano Carranza. De acuerdo con los oficiales, una mujer identificada como Diana Manrique, de 25 años, que estaba ingiriendo bebidas embriagantes, comenzó un altercado con su expareja, Victoria Martínez, que se encontraba con una amiga al reclamarle viejos problemas de su relación. En ese momento, la amiga de Victoria la defendió y Dania comenzó una agresión física en su contra, por lo que personal del bar intentó carmar la situación, mientras que los clientes solicitaban el apoyo de las autoridades. Al menos tres unidades de la policía preventiva se hicieron presentes al exterior del bar y detuvieron a ambas rijosas por el delito de agresión, siendo llevadas en una patrulla hasta las celdas municipales y quedando a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal actual. Para Telezócalo, informa Eric Briones.